Pues ya estamos aquí en la interlínea semanal, es un gusto tener con nosotros a Carmen Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy activa, cubriendo campañas políticas. Y a Javier Bravo, el jefe de contenidos de Revista La Bona y de Zona Franca. Javier, bienvenidos. El tema político nos ocupa la primera parte de esta mesa, sobre todo las campañas, pero por falta de tiempo y espacio vamos a limitarnos como que a los eventos significativos. Tuvimos esta semana, hasta hace unos momentos, lo más impactante era la visita de una candidata presidencial, que siempre es importante, que es Margarita Zavala, además después del debate, además una expanista que viene a León y a Guanajuato, que es el estado bastión del Partido de Acción Nacional, alguien que impugnó muy duramente a Ricardo Naya desde la contienda interna, que no fue contienda tal, porque no, digamos la pre-pre-campaña. La pugna interna, más bien. Era importante escuchar a Margarita Zavala, su presencia en León, quienes aparecían, quienes estaban ahí con ella. Vamos a comentar eso. Pero de pronto surge esta noticia explosiva, hoy en la mañana, cuando comienza a circular profusamente, viralmente, en grupos de WhatsApp, primero, vinculados al Partido Revolución Institucional, una carta del que hasta hace pocos días era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Enrique Martini, un guerrerense vinculado histórico y familiarmente a Claudio Ruiz Mació, porque colaboró con su padre, José Francisco Ruiz Mació, en el gobierno de Guerrero, un hombre que no era muy protagónico, no tuvo una presencia impactante en su paso por la delegación, el eterno problema de los delegados del PRI en Guanajuato. Pero tampoco es cualquier perfil. No, un hombre de experiencia, venía a ser delegado de la Secretaría de Gobernación en Michoacán. Y bueno, podemos decir que lo más significativo de su paso es la carta que se da a conocer hoy públicamente, donde en medio de fuertes críticas a Enrique Ochoa y a Gerardo Sánchez, manifiesta su malestar por la forma en que fue separado de este encargo, y además habla de las tripas desde adentro de lo que está pasando en el PRI y que a todos nosotros no nos dice nada nuevo porque lo vemos. Es evidente que hay una desconexión entre la campaña de MID, la campaña de Gerardo Sánchez, una desconexión entre el PRI y MID y que esto debe estarse reproduciendo en muchas entidades del país. Aquí es muy palpable. Pero si les parece, empezamos por esto, por la carta, y luego ya revisamos lo que pasó con la candidata presidencial, Margarita Zábala, la candidata independiente. Carmen, ¿cómo viste tú que has estado cerca en los eventos de Gerardo Sánchez? ¿Cuándo se aparece? Pues yo creo que primero empezando por ese asunto, ¿no? ¿Cuándo se aparece Gerardo? Porque Gerardo ha tenido muy pocas participaciones en realidad durante campaña. Por ejemplo, hay eventos en donde él lo calcula para dos horas y solamente hace una presentación de 40 minutos. Ha tenido una campaña bastante intermitente. Creo que sus apariciones públicas son escasas, son poco contundentes. Se nota, evidentemente, que está más preocupado por mantener el control del partido que por verdaderamente realizar una campaña. Desde el momento, bueno, previo a ser el candidato, pues esta lucha constante con sus opositores, en ese momento hablamos de Bárbara Botello, de José Luis Romero Hicks, de Miguel Ángel Chico, de propio Javier Aguirre Bisuet. Esta pelea que hubo de parte de Gerardo, toda esta insistencia por no querer bajarse de una contienda en donde ya le habían dicho, tú no vas, y la insistencia de seguir, yo sigo, yo sigo, yo voy, incluso haciendo presión pública para mantener su candidatura, pues refleja el evidente control que quiere tener Gerardo dentro del partido. Y que ahora también, bueno, yo me pongo a pensar, que desde el principio ha insistido en mantener este control, pero ahora que es el candidato, pues lo vemos bastante desconectado de muchas cosas, lo vemos más preocupado por estar dentro del PRI, lo vemos incluso haciendo a un lado a otros candidatos, a otros perfiles, dándoles poca representatividad. Justamente en esta carta hablaba, ¿no?, de esta actitud que ha tomado Gerardo para con otros candidatos o para con otros perfiles del PRI. De exclusión, que también ya lo hablaron varios, varios candidatos o candidatos, personajes del PRI que incluso desistieron al final y desistieron de estar dentro del PRI, en esta circunstancia de sentirse segregados por Gerardo Sánchez. Entonces, la carta viene a confirmar algo que es evidente, pero que públicamente no se había dicho. Bueno, la carta tiene un carácter de privado, ¿no? Ya al hacerse viral, pues, sí, es como carácter de privado, pero queriendo que se haga público, ¿no? Porque si no, no la mandarían en los grupos de WhatsApp, ¿no? Sabiendo que ahí obviamente va a poner una fuga de información. Entonces, pues, bueno, tiene este ámbito de quejarse y de exponer perfectamente algo que a todas luces es visible en el PRI, que es esta fractura y esta intención de Gerardo de querer mantener el poder y el control de un partido que se está fragmentando y que incluso está cayendo dentro de... Peor que cualquier ocasión en el pasado. Sí, cualquier peor, ¿no? Y eso estamos viendo en la tercera posición, ya ni siquiera como la primera posición, sino va ya en tercer lugar, ¿no? La tercera fuerza política. El propio Martini. Javier, mientras nos escuchamos tu comentario, voy a buscar algunas de las frases, porque son muy contundentes, ¿no? Para que el público que no la conoce tenga referencia, aunque está ahí publicada en la página de Zona Franca y ya en muchos medios se ha reproducido también la carta. Yo creo que el delegado se fue aportando finalmente algo que parte paradójicamente de su propia función, el diagnóstico del partido. Y lo que presentó en esta carta es un diagnóstico del propio partido. Evidentemente en la coyuntura electoral, pero es un diagnóstico pleno de la condición en la que... o las condiciones en la coyuntura en la que escaló la candidatura de Gerardo Sánchez, la desconexión que hay con la campaña presidencial, el perfil y los bajos puntos que había. Y creo que parte de las motivaciones que hay en presentar esta carta y difundirla en el grupo de los priistas que están en la campaña de José Antonio Amid, yo creo que también es un tanto explicar por qué en Guanajuato no enciende o no prende la campaña de José Antonio Amid. Porque una parte de su labor, una parte de su encargo es precisamente cuidar que el procedimiento que se esté realizando aquí de parte del partido también cuide los votos o los posibles votos que pudieran llevarse a José Antonio Amid. Entonces, él de entrada dice, bueno, el candidato lleva su propio método, lleva su propio camino, no habla de Amid, está completamente separado. Entonces, por eso a mí me causa escozor el hecho de que me retiren en un momento en el que hace más falta llevar votos a José Antonio Amid. Entonces, yo creo que él también de alguna manera esta carta es una confesión de parte de lo que vivió aquí en Guanajuato, justifica el hecho de que no esté prendiendo la campaña, de que no estén remontando los lugares que esperaban remontar, sobre todo por el perfil del candidato presidencial. Al final, las decisiones en el PRI siguen siendo centralizadas. Creo que esa es una parte importante que hay que dimensionar. Siguen siendo centralizadas. Los esfuerzos, los trabajos que se terminan haciendo, si de paso benefician a los candidatos en Guanajuato, está muy bien. Y aquí no. Aquí Gerardo prácticamente hizo su propia campaña. Él se despegó de esa decisión central. Y eso yo creo que es la parte del diagnóstico que también demuestra el propio Martini. Alguien que es disciplinado, apegado a la cúpula tricolor, que no se iba a salir del huacal, como sí lo hacen los gerardistas de vez en cuando o de vez en siempre. Hay una descomposición ya general. Ya podemos esperar reacciones que antes no eran normales y comunes. Creo que eso no nos dice. Los que están finalmente acostumbrados a ser disciplinados, cuando llegan y se enfrentan a un cuadro como Gerardo Sánchez y sus allegados, yo lo que brincan. Y también tienden a ser impulsivos directamente de la manera proporcional en la que ven ellos cómo está el desorden en Guanajuato. Ahí es donde yo creo que llegan a Guanajuato y les chocan con una postura histórica dentro del partido. Leo algunos párrafos de la carta, porque Enrique Martini se queja de Enrique Ochoa porque no le dio a conocer ninguna razón para separarlo del cargo. Hay que decir que nos comunicamos con Enrique Martini. Yo le hablé personalmente en cuanto conocí la carta para certificar, para corroborar su autoría. Me consultó el teléfono, me dijo que iba en carretera, le planteé claramente que la carta que estaba circulando, queríamos saber si él la había enviado a José Ramos Martel, integrante de la campaña de MIR, y me dijo, ahorita le hablo, y colgó. Después ya no fue posible volver a comunicarse con él. El teléfono mandaba a ocupado. Bueno, decidimos publicarla diciendo que se atribuye a Martini, que no ha sido desmentido esto. Y bueno, el tema es que los pristas lo hicieron, la comidilla del día. Dice, después de las quejas protocolarias a Enrique Ochoa, desde mi arribo me di cuenta de que a quien se nominó como candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, no era el indicado, era el peor de todos los aspirantes. Nunca debió ser él. Hoy lo confirman las encuestas, está en tercer lugar. Bueno, reconocido por un cuadro prista. Desde su registro demostró exclusión y desprecio por sus opositores. Nunca los ha buscado para sumarlos e incluirlos. Abasalló en todas las candidaturas, a diputados federales, locales y presidentes municipales, con cuadros de muy bajo perfil y solo de su grupo. Por lo mismo no hay candidatos competitivos. Se dedicó a perseguir y quitar opositores. Doce cambios de delegados federales con agentes de bajo perfil, a lo que ya se había comentado ampliamente. Aquí se reconoce, Gerardo Sánchez operó para que cambiaran a delegados federales, mezclando al gobierno con el partido y con la candidatura, algo que en México estaba muy superado. De esto ameritaría hasta denuncias de la oposición, si hubiera oposición. En estos casi 30 días ha hecho muy escasa campaña, lo que tú refieres, en comidas y actos cerrados. En sus intervenciones jamás menciona a José Antonio Mid Curibreña, lo mencionó por sus iniciales. Por ese motivo se lo comenté y como respuesta me dijo, esto parece chisme, pero lo voy a comentar, está publicado ya, la respuesta de Gerardo Sánchez a Enrique Martínez cuando le dice que no menciona a Mid es, ya le dije al presidente Peña que ahí está su chingadera. Y les dejo la candidatura si me siguen presionando. Bueno, ya aparte dice que no asistió al debate que se transmitió, junto, bueno, pues como un acto de espíritu de cuerpo, ver el debate juntos, el candidato a gobernador no asistió a ver el debate junto con el resto de los integrantes de su campaña. ¿Qué decir de esto? Si la campaña andaba mal, esto es una puntilla definitivamente terrible. Pero esto es un tema que va a escalar nacionalmente, porque habla de una crisis entre los cuadros locales y la campaña de Mid. Sí, yo repetiría eso. Es un diagnóstico. O sea, no le dio tiempo al delegado de entregar un engarbolado con membrete y todo lo demás. Y lo que hizo fue inventar un whatsappazo. Un whatsappazo que explicara cuál era la circunstancia que atravesaba Guanajuato. Dirigida directo a Mid a través de Martel. Así es. Yo creo que es algo que nos refleja precisamente la circunstancia. Lo hace de manera claridosa. Ok. Es en virtud del medio que utilizó para comunicarlo. Pero finalmente tiene que ver con esa separación, con las formas en cómo Gerardo Sánchez peleó su candidatura. Yo creo que también esto se lo podemos aplicar a él. ¿Para esto quería ser candidato? Sí. ¿No? Para este tipo de campaña. Digo, llenar finalmente de publicidad los kioscos de periódicos y revistas, merallones en los camiones urbanos. Esta publicidad exterior no es hacer campaña. ¿No? Cualguien que quiere ser gobernador, pues realiza realmente eventos importantes que recojan, no solamente, ya esta parte de las demandas de la gente. No, pero realmente es un trabajo de fondo. ¿No? Y ese trabajo de fondo no lo hemos visto. Y lo que hemos visto es contradicciones entre los eventos, figuras nacionales que llegan y que Gerardo no se acerca a ellos. Otros, como el dirigente estatal, que es el único enclave que tiene realmente en México, en la cúpula periódica, es el único enclave que se ha mostrado cercano a Gerardo Sánchez. Y realmente la presentación que tuvo aquí fue muy carente y realmente fue una exposición, una exhibición. ¿El dirigente estatal te refieres a... El dirigente nacional. ¿A ver qué? Enrique Ochoa. Es la única figura nacional, pues, de la cúpula que se ha cercado con Gerardo Sánchez. Yo no lo veo ni siquiera cercano. Creo que por disciplina tiene que acudir y estar aquí, pero... Y realmente cuando viene, se convierten en exhibiciones públicas de un desorden al interior del PRI. Y Montserrat Vázquez también se lo manifestó en un acto público. Y creo que finalmente son cosas que Martini, de alguna manera, empieza a reflejar en esta carta. Evidentemente no es todo lo que hay que decir, pero lo vuelvo a decir. Es un diagnóstico completo y una justificación de por qué no están funcionando las cosas en Guanajuato. Y bueno, incluso, por ejemplo, yo me comuniqué con el equipo de Gerardo para solicitarles una postura. Él está hoy de gira en Jaral para decirles, oye, pues está esta carta, ¿cuál es la postura del candidato? ¿Qué dice al respecto? Totalmente rezagado, ¿no? Sí, seguramente habrá algún tipo de comunicado. Tal vez lo entrevisten. Ahorita están en una reunión. Más tarde nos comunicamos. O sea, creo que si de verdad tuviera una intención de... ¿Saldría un control de daños? Sí, saldría un control de daños. Y ese control de daños debe ser automático. No sé si ahí el retraso es de candidato Gerardo, que no creo que así sea, porque no le falta experiencia política, no le falta control de medios. Entonces, pues yo creo que es parte de este reflejo de no querer afrontar la campaña, no querer encarar lo que sabe que está mal. Y lo que está mal es empezando desde las determinaciones que se hicieron para elegir al candidato y todo lo que está ocurriendo alrededor del PRI. ¿Por qué hay una descomposición total del partido que es evidente? Bueno, y esto de acuerpo a todas las versiones que dicen que el PRI podía caer al tercer lugar. Morena en todas las encuestas es prácticamente un empate técnico entre ambos partidos, entre ambas coaliciones. Bueno, en el caso de Gerardo no es coalición, él solo lo postula el PRI. Ni siquiera tiene el apoyo del verde y del fanal. La mayoría de las mediciones lo ponen en tercer lugar. No lo veo tanto como empate técnico entre el segundo y el tercero con Morena, con Ricardo Sheffield. Las mediciones que yo he visto están en tercer lugar. Son una diferencia de cinco puntos porcentuales. Y van arrancando campañas porque además creo que Ricardo en comparación de Gerardo sí le está echando más ganas a la campaña. Tampoco ha tenido muchas apariciones públicas, pero al menos sí sabe más en ese control de establecer un contacto con la ciudadanía, de tener más acercamiento, de ser más popular. Creo que Ricardo le gana a Gerardo. No hubo una capacidad de reacción cuando Ciudadanos Sartos le impugnó su candidatura. Totalmente. Por lo menos ese día mandó un audio y ya le dijo... Sí, pero además la locomotora del voto para Morena es Andrés Manuel López Obrador. Sí, por supuesto. Antares Vázquez tenía un voto muy cercano al que demuestra Ricardo Sheffield. No hay un diferencial, claro, porque es López Obrador el que está atrás. Y López Obrador sí aparece con Ricardo, aparece en Spots, seguramente, y ha venido. ¿Cuántas veces ha venido? Y en cambio con Gerardo Sánchez no aparece nadie. El golpe mediático más importante de las últimas dos o tres semanas fue el que dio Osorio de críticas a la seguridad en el Estado, de críticas a Márquez, y ahí no estaba Gerardo Sánchez. Tampoco está colgando. Incluso en la carta de Martini, él mencionaba que ni siquiera apareció en el Comité Directivo Estatal para ver el debate. O sea, en cuestiones tan pequeñas, que a lo mejor parecen insignificantes como ir al Comité a ver el debate, ahí se muestra qué tanto compromiso hay de parte de un candidato, de un militante. Creo que ahí se puede reflejar que si no está en lo mínimo, cómo va a estar en algo tan grande como la campaña, el compromiso que se tiene. Pues en problemas el PRI y su candidato en Guanajuato, serios problemas. Digo, la derrota era muy previsible, nadie esperaba otra cosa, pero la posibilidad de caer al tercer lugar, si ya habla de una situación que podría sembrar el caos al interior de esa fuerza política y que no contribuía mucho al panorama nacional tampoco. Pero vamos al otro tema. Margarita Zaval estuvo en León, Carmen, tú estuviste en la rueda de prensa. Así es. Más tarde yo estuve en la comida, donde recaudó fondos y donde tuvo intervenciones que a mí me parecieron incluso mejores que las del debate el domingo pasado. ¿Cómo la vieron? En un terreno que conoce, Guanajuato. Bueno, Felipe Caledón tiene aquí familia, el doctor Córdoba siempre, Margarita estuvo muy cerca de él, incluso lo apadrinó cuando su intento de ser candidato a gobernador. ¿Cómo la sentiste? Pues desde mi punto de vista, el hecho de venir a Guanajuato a recaudar fondos con estos dos eventos privados que tuvo en el desayuno y en la comida, a mí ya, para empezar, me dio un mensaje de distanciamiento con la sociedad. Yo esperaba a lo mejor una Margarita más entregada a la gente. O sea, fue muy popular. Sí, fue demasiado popular, fue demasiado, porque además la invitación era muy cerrada y el precio para poder acceder al desayuno, a la comida, pues no era un costo accesible, que cualquier persona dijera, bueno, pues a lo mejor puedo robarle un pellizquito a la quincena para poder ir, porque si era una cantidad importante. Entonces, para el principio, pues esto lo sentí muy cupular, que me hubiera gustado que no fuera así, porque creo que en el debate no le fue nada bien. Yo creo que la candidata a la que peor le fue en la intervención, bastante nerviosa, bastante insegura, bastante descontrolada. Entonces, esperaba que a lo mejor tuviera este acercamiento con la ciudadanía para poder hacer un control de daños. ¿Ningún evento fue público? Ningún evento fue público. En la rueda de prensa llegó tarde, 40 minutos tarde. Estuvo hablando, pues, de temas sesgados, tal vez. Habló del tema de seguridad y ahí yo creo que fue la declaración más importante que me pareció que hizo, en donde no defiende a Miguel Márquez viendo el panorama de inseguridad que se da en Guanajuato, pero aprovecho, pues, para atirar al gobierno federal, ¿no? Hacer una crítica de lo que el gobierno federal dejó de hacer desde el inicio de esta administración, señalando que, pues, la Secretaría de Gobierno tomó el tema de la seguridad como un control político y no como una cosa de estrategia, que me parece que ha sido como lo más relevante que dijo Margarita ayer. Bien, otra cosa que me pareció importante preguntarle fue sobre su contacto con los panistas, ¿no? Cómo había quedado con el PAN en Guanajuato, tomando en cuenta la fuerza política que tiene el Partido Acción Nacional aquí, ¿no? Y la intención que ella tenía, pues, de ser candidata del PAN todo el tiempo que militó dentro del Partido Acción Nacional. Ella mencionó que esperaba una buena recepción de parte de los panistas, militantes incluso todavía del PAN en Guanajuato, y que confiaba que iba a tener una buena respuesta de los votantes porque sabía que la gente de Guanajuato es gente de valores, gente de familia. Esto retomando, pues, los señalamientos que ha llevado durante la campaña, ¿no? Esa era una campaña muy de valores, muy de familia, una familia ya más pegada al concepto tradicional. Entonces, pues, bueno, me pareció un poco distante Margarita, muy cupular, bastante inaccesible. Hacía una acotación sobre lo que dice, Carmen, que no se lanzó contra Márquez en el tema de la seguridad y todo, porque ella confía en no romper, no con Márquez, sino con la base panista de Guanajuato. Creo que quiere jalar algunos votos de ahí y no va a ser pegándole al gobernador como lo lograría, ¿no? Realmente, si hay un Estado en el que podría tener alguna posibilidad de tener un decente número de votos es Guanajuato. Yo creo que el problema que tiene es financiero, realmente. Este, yo creo que a eso obedece que en plena campaña esté realizando este tipo de eventos, ¿no? Tratar de tener ahí un recorrido. Bueno, renunció a los fondos públicos, entonces sí necesita la lana. Sí, lo que necesita, la necesita. Entonces, realmente ahí está tratando como hacer una simbiosis entre hacer campaña y hacer el candidato. Y lo vuelve tema, ¿eh? Porque habla de lo mucho que le dan a los partidos, que ella va a cortar el financiamiento a los partidos y que ella está pidiéndole a la sociedad. O sea, también tiene su parte estratégica. El asunto es que qué tanto le podría servir, ¿no? Ya la rentabilidad electoral, pues ahí es donde tiene serios problemas. Digo, realmente el enclave principal que tiene aquí, pues es José Antonio, perdón, este... Cordoba. Cordoba Villalobos. José Ángel. José Ángel Cordoba Villalobos, que desafortunadamente perdió mucho contacto con esa base panista, ¿no? Es decir, estamos ante un José Ángel Cordoba Villalobos que tuvo un tortuoso camino por los partidos, tanto en el PAN como en el PRI. Y ahí es donde él perdió mucho contacto con esa gente. La tiene, pero con una cierta cúpula. La cúpula que ayer fue al evento, al que cobró para poder asistir. Entonces, creo que va a ser muy difícil, pues, que él surja como una especie de activo político que realmente le sume a los raudales ni de dinero ni de votación. Es más simbólico más. Pero mira, yo no tengo un mensaje importante en la comida. Dos o tres comensales le pidieron a Margarita más fuerza, un discurso más agresivo contra la corrupción, etc. Un poco la parte del prejuicio de que siendo mujer no eres enérgica, que es un prejuicio siempre, ¿no? Y otra, yo creo que un tema de insatisfacción con el resto de los candidatos. Le decían, a ver, tú Margarita, tú no tienes ataduras, tú puedes ir un poco más allá. La respuesta de ella me pareció muy buena. Porque dijo, yo no voy a cambiar por esto, su situación es la que soy. Y dio una respuesta muy estructurada, muy de abogada, sobre por qué la inseguridad, cómo empieza a combatirla. Y también en una respuesta inteligente, cuando le pedían, sálgase de la caja y piense diferente. Ella dijo, no, sálgase ustedes y piensen que una mujer sí puede ser presidenta de la República. Pero claro, era un auditorio acotado. Ella estaba segura, estaba en casa. Pero si en el debate ha tenido esas respuestas, le hubiera ido un poco mejor. Incluso si en la rueda de prensa de ayer hubiera tenido ese tipo de respuestas, creo que le hubiera ido un poco mejor. Yo la noté insegura, la noté nerviosa, evasiva en algunas cuestiones. Alex Luna, aquí de nuestro equipo de producción, preparó un inserto donde se ve un poco el tono. Lo vemos. De la que gustó fue la comida ayer. No hubo posibilidades de entrevistarla, pero la captamos. Sobre todo en esto, que fue la primera ronda de preguntas, su respuesta. Vamos a escucharla. Porque si alguien ha hecho distintas las cosas, en los cinco que estamos contendiendo, soy yo. Y soy yo ahora, doctor, soy yo la que les pide que piensen fuera de la caja. Piensen fuera de la caja. Y decidan su voto fuera de esa caja. Y eso significa mirar a ver a una mujer, sí. Eso significa la honestidad y darle valor a la honestidad también. Y eso significa que dejen a un lado la complicidad. Bueno, ese fue un poco el tono. Se enojó, se engañó con las preguntas que le hicieron y, digo, sin perder la calma, contestó con energía, ¿no? Bueno, pues esta fue la visita de la candidata presidencial esta semana. Hay otros temas, pero yo creo que lo que priva es una gran ausencia de debate entre los candidatos a gobernador, todavía serio. El tema de seguridad se usa propagandísticamente, pero no hay muchas propuestas. Y como dice Márquez hoy cuando regresa de su viaje, está muy chicharronero todo. Creo que lo de Márquez es una crítica también a la cuestión presidencial, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir con chicharronero? Hace mucho ruido, pero poca sustancia, poca carnita. Yo creo que sobre todo se refiere a lo de Osorio, ¿no? Quizás es su defensa a lo de Osorio. Lo que me decía Carmen es, o sea, sí se le preguntó a lo de Osorio, contestó lo mismo de siempre, y se le preguntó sobre todas las campañas, y ahí fue donde soltó la frase. Entonces, quizás sí lo dice a los contextos de Chón. A los ataques a Naya. Pero preguntándole, oye, pero también las estatales, ¿por qué le habló en general? También las estatales, también, están igual. Será como cuando utilizas en el cine el término palomero, así, bueno, está muy chafa. Supongo que es algo similar. No me acuerdo si la suya fue una campaña de mucha propuesta, creo que no tampoco. Pero a mí me pusieron más activa, pero por lo menos un poco más movida. La que sí fue chicharronera fue la contienda interna con la que fue directo. Esa sí fue chicharronera. M&M y todas esas cosas. Va un mes de campañas de tres meses y realmente muy frías todos, a ver cómo llegan al debate. Ojalá, yo tengo la esperanza de que este fin de semana que arrancan las campañas a los alcaldes, esto pueda generar una inercia y jale a los candidatos a la gubernatura que han estado totalmente apagados. También los candidatos a la diputación estadounidense. Las alcaldías están más encendidas. Ojalá que las alcaldías puedan generar como este arranque, ¿no? Que los despierten un poco. Sobre todo las que buscan la reelección. Llaman la atención cómo se subieron los funcionarios del Estado a contestarle a Osorio Cho. Y de hecho, pues participaron en la campaña, ¿no? Los funcionarios de seguridad, el procurador y el secretario de seguridad, Carlos Amarri Pellaló, el Cabeza de Vaca, el vocero que también se dio el lujo de aparecer allá cuadro, Enrique Avilés, el secretario de gobierno que también hizo gira de medios. Y yo pienso que perdió una gran oportunidad de aparecer Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Que hubiera sido muy natural que apareciera con un tema y contestándole, agarrando de sparring a Osorio Cho, el secretario de gobernación candidato al Senado. Pero no la dejaron pasar y en cambio mandaron a los funcionarios a participar en el debate electoral. También están, siento yo, cuidando un poco a Diego, ¿no? De no meterlo en polémicas. Pero creo que esa sobreprotección... ¿Le hacen falta las polémicas? Le hacen falta y obran en su contra con estas omisiones. Digo, la docencia de Diego Sinoa Rodríguez, creo que también se debe mucho a esto que describió Andrés Triviño con nosotros, que parecía más bien que estaba de gira. Geográfica. Sí, sí, sí. Como Alan por el mundo, un youtuber. Sí, sí. Está más bien de paseo, sin aterrizar todavía muchas cosas de los lugares a donde está acudiendo. Entonces, todavía no le entra de lleno a una polémica que es necesaria en las campañas. Es que además tiene que marcar una cierta distancia con el gobernador Miguel Márquez, porque hay cuestiones, sobre todo en materia de seguridad, que no le conviene seguir arrastrando o defender. Porque el tema de seguridad es una crítica real al gobierno de Miguel Márquez. Entonces, no puede marcar la distancia completamente porque obviamente hay favores políticos y cierta afinidad que debe conservar. Pero al mismo tiempo, sí necesita pelearse un poco con Miguel Márquez porque debe de reconocer que la estrategia no está funcionando, que sí hubo fallas. Entonces, tiene una posición muy complicada, Diego, en este tema. Bueno, este segmento lo dejamos aquí para comentar otros temas en la segunda parte. Lo que está pasando en Guanajuato Capital, donde el municipio no se decide hacer efectivo un adeudo de una empresa que usa la vía pública. Y también la visita de los activistas en materia de derechos humanos, y particularmente en el caso de agresiones sexuales a niños y niñas, toda parte de elementos del clero. Y estuvieron en Guanajuato Capital hablando de este tema, que tenemos dos casos, dos casos mediáticos importantes. Carmen Martínez, muchísimas gracias por participar en este segmento. Javier Bravo y yo nos quedamos todavía para la segunda parte. En un momento regresamos. Por cierto, lo dejamos con una de nuestras primeras, con la primera de nuestras videocolumnas, un segmento con el que estaremos empezando a incorporar opinión de los colaboradores de la página Zona Franca y algunos también de nuevos colaboradores. Este formato que iniciaremos a usar a partir de estos días. Este es Andrés Treviño, activista, miembro de Ahora. Esta es su primera videocolumna.